¡Chau! ¡Chau! Nada más lindo que tomar un té mientras ves tu programa favorito, ¿no? Y ahora es mejor aún, porque llegó el Magic Té. Tu té personal con genio mágico incluido. ¿Y le puedo pedir lo que quiera? Claro, cada té incluye un deseo a elección. ¡Es asombroso! Y único en el mundo. Desde la Cueva de las Maravichas. ¿Y no tenías un genio así? Al alcance de tus manos. ¡Es genial! ¡Increíble! Ya sé, quiero un pastel para acompañar mi Magic Té. Es más, un pastel de merengue gigante en mis narices ahora mismo. ¡Wall and hot! Aquí tienes. ¡Magic Té es maravilloso! Pedilo en tu mercado mágico, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Gracias por ver el video.